Ingresan en estos vasos y pueden viajar, pueden embolizarse, entonces se, pues prácticamente se siembran de focos sépticos los iones, el cerebro, el hígado, y estos focos sépticos van a producir, pues, numerosas áreas de accesos múltiples en diferentes órganos, ¿no? Entonces, en estos accesos, pues, el paciente tiene que recibir continuamente el tibiotico de amplio espectro, ¿no?, de última generación, sepanoscolinos, para que estos accesos no, pues, terminen prácticamente siendo una población que las mujeres se minan, una septicemia, un yo séptico, que es prácticamente mortal, una reacción endotóxica, un yo endotóxico, y pueden aclarar por sí, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la ateroclerosis. La ateroclerosis, por definición, debería ser, pues, el endurecimiento de las arterias, ¿no? Entonces, ustedes van a tener pacientes que son ancianos y que les van a tener que palpar el pulso de una arteria radial, entonces, van a tocar en estas, en la, con los tres dedos, van a palpar unas arterias que son bien endurecidas, ¿no? Como, como dice la práctica, como en un traje de pollo, ¿no? Entonces, hay unas zonas más blandas, otras zonas más duras, debido a la, al endurecimiento de las arterias, debido a que este paciente está sufriendo una arteriosclerosis, ¿no? Entonces, la arteriosclerosis se divide, este, para fines teóricos, en tres formas, ¿no? La arteriosclerosis, propiamente dicha, de vasos, este, grandes, llamada ateriosclerosis, ¿no? Por ejemplo, las arterias colonarias, arteria aorta, las arterias renales, ¿no? La arteriosclerosis de Mönchever, ¿no? La que ustedes han visto en su práctica, número uno, ¿no? Que hay calcificación de la capa media, ¿no? Conservando la luz arterial, y finalmente la arteriosclerosis. Esta arteriosclerosis de vasos pequeños, ¿no? Y que son de dos tipos, la arteriosclerosis yalina, y la arteriosclerosis hiperclásica, ¿no? Entonces, más maligno que estas dos es la arteriosclerosis hiperclásica, que lleva, pues, a una, este, una hipertensión arterial maligna, muy difícilmente controlable, y que va, pues, a presentar daño penal a estos pacientes por la hipertensión severa que tiene, ¿no? Bien, son los tres tipos que les menciono, ¿no? La arteriosclerosis, ¿no? Vamos a ver qué se caracteriza, pues, porque tiene la formación, el desarrollo de la placa ateromatosa, ¿no? Esta placa ateromatosa tiene distintas teorías de formación, ¿no? Que han ido estudiándolos poco a poco, pero que se caracteriza específicamente por el depósito de grasa, ¿no?, en el espacio subintimal, ¿no? Recuerden que la placa ateromatosa es un proceso inflamatorio de la pared de la índice, ¿no? Este proceso inflamatorio, ¿no?, se caracteriza, pues, porque proliferan, ¿no?, las células mononucleares, ingresan las células mononucleares en el espacio subintimal, ¿no? Y que van a secretar citocinas que van a hacer que vaya proliferación de las células musculares listas que van a migrar desde la capa media del vaso hacia el área subintimal, provocándose, pues, que la superficie de la íntima vaya creciendo, produciéndose una almohadilla o que se le llama también un casquete fibroso. Este casquete fibroso, ¿no?, va a estar cubierto por una superficie prácticamente deteriorada, ¿no?, que está a veces ulcerada, que puede depositarse, salen de calcio, puede calcificarse, ¿no?, y puede, pues, atrever, como hay daño de la capa íntima endotelial, hay mucha más atracción de plaquetas, ¿no?, y de fibrina, produciéndose una complicación de esta placa ateromatosa que es el trombo. El trombo en la placa ateromatosa puede romperse y formarse un émbolo. Este émbolo puede matar al paciente en vasos mucho más delgados, ¿no? Entonces, la aterosclerosis, pues, son arterias que son comprometidas, que son las del mediano a gran tamaño, o las grandes arterias del ánimo, ¿no? Factores de riesgo para que se produzca una aterosclerosis, tenemos, pues, el clavajismo, la diabetes, tenemos el sexo masculino, ¿no?, la mujer es protegida por el estrógeno, ¿no?, pero cuando pasa la teraposmenopáusica, la terapia medicina, igual frecuencia que los drogas, ¿no? Anteos familiares, la edad, hipertensión, hiperipidemia, colesterolemia, clavajismo, diabetes, ¿no? Son factores de riesgo, ¿no? Las ontologías, vamos a ver, la placa teromatosa, ¿no? Las estrías grasas, recuerden que las estrías grasas ya se observan desde el nacimiento en el ser humano, ¿no? En las numerosas tautorcias que se han hecho de recién nacidos, ya se ven las estrías grasas en la hoja, abdominal, torácica, ¿no? Entonces, como quien dice, uno está naciendo y está... Está formándose ya la placa teromatosa, las estrías grasas. Y las placas complicadas, pues, que son aquellas placas que tienen calcificación, tienen... La sangre puede discurrir por entre la lesión de la placa teromatosa y puede abrirlo, ¿no? Y puede provocar un aneurismo y una lesión y cortura de la arteria misma, ¿no? La patoquina de la ateroferosis es desconocida, ¿no? Pero se cree, normalmente le repito, que es una reacción inflamatoria, ¿no? De la pared arterial con hipoxidación, ¿no? De los líquidos que ingresan a esta placa teromatosa por el colesterol arrastrada por los macrófagos, ¿no? Hacia el espacio subendotelial, ¿no? Y, pues, como consecuencia de la lesión endotelial, es que se produce todo este proceso inflamatorio, acumulándose, pues, la grasa. Los macrófagos fagocitan, ¿no? El colesterol y las grasas que ingresan al área subintimal, fagocitan esta grasa, produciéndose, pues, los famosos macrófagos espumosos, ¿no? Y que son las células que van a llenar con el núcleo realmente de la placa teromatosa, ¿no? De la placa de grasa. Recuerden que este núcleo central de la placa teromatosa es líquido. Es un líquido grasoso, blanquecino, ¿no? Entonces, son los que realmente van a dar con consecuencia, pues, en la dimensión.